El Espíritu Santo 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 El nombre es Marcela Maldonado Le doy gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí Ser capellán es servir Es dar todo lo que tenemos para los demás Ese fue el principio que nos enseñó el Señor Jesús Él vino a servir y no a ser servido Nuestra misión más importante es darnos para los demás Es entregarnos a nosotros mismos dando un testimonio de amor De servicio y de compromiso Eso es ser un verdadero capellán Ser capellán en otras palabras es un hombre de Dios Que quiere prestar un servicio a los que no conocen de Dios Y también a los que conocen de Dios Bueno René, el pastor René, el capitán de capellanes René también quiere compartir su punto de vista de la capellanía Bueno la capellanía es una herramienta maravillosa que nos da el Señor Nosotros como capellanes representamos al Señor Jesucristo A cualquier lugar donde vayamos Por eso les animo a que se vinculen a este precioso grupo Que está levantando el Señor El ánimo simplemente es servir y llevar las buenas nuevas del Evangelio Eso es un capellán Bien aprovechamos antes de despedirnos Para que usted participe de la capellanía Comenzamos entrenamiento para pastores, líderes y hermanos maduros en la fe Ustedes pueden estar llamándonos 324 55 1399 324 55 1399 Nos despedimos deseándoles a todos una gran bendición en este día En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!